¿Qué pasó en Cuba el 11 de julio? 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 Tenemos que significar, además, como ocurre en cualquier lugar del mundo, las libertades en Cuba, los derechos en Cuba no son limitados. Hay una referencia en el artículo 45 de la Constitución a la limitación de los derechos cuando afecte a terceros, cuando está por medio el orden público, la seguridad colectiva, el interés general. Y también esto es un elemento importante a significarse. Es lícito manifestarse en Cuba siempre que la manifestación tenga la licitud y el elemento de que sea pacífico.